Hola, hoy vamos a hacer aquí judías verdes, judías tiernas con patatas. Tengo un kilo de judías y tres patatas grandes que las he cortado así de a dos medianos y medio puerro que me gusta mucho el sabor que le da. Y las vamos a cocer aquí en el moletito. Vamos a echarle el puerro. El puerro me gusta cortarlo así, en cuatro tiras y con la mitad. Traemos sal. Y agua. Agua no hace falta que cubra. Sabéis que esta olla no consume. Habrá tres cuartos de litro de agua. Válvula cerrada. Y vamos a elegir. Seleccione un menú. Turbo. Cocina a presión. Ajuste el tiempo de cocción. Y le vamos a dar diez minutos. El proceso de cocción comienza. A ciento cuarenta. Ciento cuarenta grados. Y tenemos un plato de verdura. Del primero. Estupendo. Y al dente. Bueno, pues al tiempo que le dimos a las judías verdes en las patatas, ya terminó. Esta vez la he despresurizado yo. Le puse un plato así. Y abrí la válvula que se haga todo el lado. Ya tenemos aquí. Hechas en un momentito. Para judías con patatas. Me encanta el olor que le da el puerro. La verdura. Sea la cantidad que sea, el tiempo será el mismo. Ella detecta la cantidad que tiene para cocinar y entonces el tiempo siempre será el mismo. Siempre como os digo. Sea para arroz, para pasta, para café, con salsa, para lo que sea. Ella siempre detectará. Entonces siempre será el mismo. Bueno. Ya tenemos ya la verdurita. En un momento. Tenemos la julia tierna y patata hecha. Y esto para que ya es. Es. Esta que se desarme. Bueno. Buenísimo. Aquí tenemos también otra vez. En un momentito. Un plato de verdura. Riquísimo. Y bueno. Va a disfrutar. Pues venga. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Bueno amigos y amigas. Si os ha gustado este vídeo. Sobre todo. Date al dedito para arriba. Y compartid. Y para cualquier cosa. Debajo. Aquí en la cajita de información. En ese número de móvil. Y comentad. Sobre todo comentad. Venga. Hasta otra. Gracias.